¿Qué tal amigos de LA Sports Today? Nos encontramos esta mañana en una ceremonia muy importante y es que Pachuca United LA tiene a bien realizar un proyecto de comunidad, un torneo interactivo donde el Tech Ball que está de moda es el tópico a jugar, es el tópico a tratar y bueno, pues el esquema de competencia ya está ya a espaldas de nosotros, ahí están los directivos. Estoy frente a un lado de una de las leyendas del fútbol mexicano, un internacional colombiano que bien le ha dado tanto a nuestro fútbol y que hoy se encuentra realizando una visita no solamente de cortesía sino más bien de corte deportivo para inaugurar esta fecha tan importante que realiza Pachuca Academy Los Ángeles. Aquí Baldo Mosqueda, es un placer estar aquí contigo, me han contado muchas cosas de ti y se quedaron cortos, veo que eres una persona muy sencilla, muy accesible y ya te vi interactuando ahí en el previo y el calentamiento y la verdad que la dinámica que pones a este evento pues es muy bonita. Aquí Baldo, bienvenido al sur de California. Bueno, un saludo muy especial para ti primero que todo y segundo pues para toda la gente que nos escucha y nos ve, estoy contento de estar aquí, la verdad me gustan estos eventos y más obviamente que el tema de ayudar también a la juventud que es lo que me apasiona y bueno, y hay amigos aquí en Los Ángeles que están ayudando en todo ese tema y entonces aquí estoy divirtiéndome un poco. Aquí Baldo, el fútbol te ha dado muchísimo en la vida, me imagino que tantas cosas y que generoso ha sido el fútbol contigo, la gente te identifica, eres una figura deportiva ya pública que nos pertenece a todos los mexicanos, que nos pertenece a todos los que seguimos el buen fútbol de la Liga MX y bueno pues me imagino que el fútbol que te ha dado tanto hoy en la parte directiva, o en la parte como directivo pues tienes a bien aportar, sabes de las necesidades que hay afuera de la cancha y sobre todo de lo que es el proceso de formación, el proceso de proyección y que sin duda alguna estos jóvenes que hoy tienen a bien atender este torneo de Tech Ball, pues se vienen a divertir pero también vienen a aprender y vienen a escuchar del hombre experto, de aquel que obviamente tiene formación y tiene trayectoria. Bueno la verdad yo creo que tocaste un tema muy importante que es el tema de la formación, yo creo que pronto estamos fallando un poco en ese sentido y creo que lo que está haciendo Pachuca United es importante, es algo lindo porque está volviendo a los valores que es o bueno lo esencial que es enseñar en la formación porque es muy triste en nuestros países, obviamente yo soy de Colombia pero viví mucho tiempo en México y sigo viviendo en México y ver jugadores que de pronto no tienen algunas habilidades que son normales en el fútbol donde la formación es esencial, entonces creo yo de que hay que ayudar, hay que devolverle al fútbol digamos o a los chicos ahora que nosotros estamos del otro lado, devolverle todo lo que nos enseñaron y todo lo que aprendimos y lo que seguimos aprendiendo porque los chicos nos siguen enseñando muchas cosas, entonces el tema de la formación es importante. Sí, acabas de mencionar algo muy, donde me voy a colar por ahí, es que dentro de la formación y de lo táctico y de lo teórico, a veces la falta de recursos que es la que te desarrollas en esta etapa, a veces se queda corta ya cuando estás en la cancha, esa gambeta, esa tijera, esa media vuelta, de la manera como recibes y como controlas y bueno esta clase de eventos seguramente enriquecen, fortalecen todo lo que es la idea de formación en cuanto al recurso, como tú mencionas, en cuanto a la idea y el concepto de ir más allá de una jugada de lado a lado o de cómo lo puede manejar un experto en la cancha, los recursos siempre son importantes aquí, Valdo. Sí, total, total, yo creo que eso no es nada más venir a jugar y por jugar, yo creo que el fútbol es, o bueno, el deporte en sí es muchas cosas, yo creo que si todos nos diéramos cuenta de que el deporte es algo que transforma vidas y creo que aquí uno transformando así sea una, dos o tres o miles, ojalá fueran miles, pues sería la sociedad diferente, pero bueno, yo creo que estamos enfocados en el tema de la formación y se ha perdido como todo ese tema de los atrevidos, del que hacía un túnel, del que hacía, pisaba el balón, un cuauhtemo blanco que hacía la cuauhtemiña, muchas cosas, entonces yo creo que hay que recuperar todo eso porque el fútbol es un deporte para la gente. Sí, 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 y para los atrevidos, para los alegres, para los que hacen cosas diferentes en la cancha. Aquí, Baldo, pues mira, te voy a platicar un poco de lo que yo me he enterado, Pachuca United LA tiene a bien llevar a cabo una serie de actividades y esta es la segunda donde yo particularmente atiendo, pues hemos tenido visitas de lujo o hemos tenido la visita de lujo del conejo, ahora nos engalana el día que tu presencia, que estés aquí en estas instalaciones donde el Pachuca tiene a bien, pero, aquí, Baldo, ¿qué le puede dar Pachuca LA a Los Ángeles, teniendo como director deportivo a Marco Pérez, un ex compañero tuyo, un experimentado, tú que lo conoces bien, ¿qué le puede dar Pachuca United a la comunidad del sur de California? Bueno, primero el tema de la formación, yo creo que eso es lo que hablamos ahora, de enseñar lo que se debe enseñar en ciertas edades, que eso se ha perdido mucho y bueno, la credibilidad, yo creo que también se ha perdido un poco la credibilidad aquí en Los Ángeles de las instituciones deportivas o los clubes deportivos, se ha perdido eso y creo que esa ya Pachuca United la viene a trabajar bien. Y bueno, segundo, es una oportunidad para todos estos jóvenes que Marco conoce mucha gente en México, donde hay que aprovechar toda esta juventud que tiene un talento impresionante y de pronto acá en los Estados Unidos no tienen tantas carencias como las que se tienen en nuestros países, el tema de la alimentación, aquí de pronto es un poco más factible todo ese tema y bueno, la oportunidad, yo creo que la oportunidad es el de si hay un talento se le brinda para que pueda ir a algún lugar a ser visto. Pachuca United, Pachuca del fútbol mexicano, la cuna del fútbol, el salón de la fama, la academia donde hay un proceso que seguramente le es benévolo al jugador porque tienen la escuela, se preparan como personas para servir a la sociedad, verdad, no importa si no eres futbolista, entonces Pachuca tiene un montón de recursos que bien podrían canalizarse, o perdón, que bien podrían servir a todo este proceso, ¿no? Y en cuanto a la credibilidad sí es muy importante, es muy importante que si se viene con un proyecto, con un proceso de alto impacto, de verdad lo sepan manejar bien ustedes. Sí, no, por supuesto, yo creo que somos gente de fútbol y bueno, yo conozco a Marco desde hace mucho tiempo, es un tipo serio en lo que quiere, hemos estado hablando de muchas cosas, no solamente este proyecto, yo creo que hay que pensar un poquito más allá y tener más oportunidades para todos estos jóvenes, entonces yo creo que este es el comienzo de algo lindo, invitar también a toda la gente para que, a todos los padres que hagan parte de esta institución porque en realidad se pueden abrir caminos o el camino a uno de tus hijos o a cualquiera de tus hijos para cumplir su sueño. Me encuentro con Marco Pérez, director de la Academia Pachuca Academy Los Ángeles. Marco, gracias por invitarnos a este evento donde la mesa al centro es el punto de referencia y es que hoy Pachuca United LA realiza un torneo donde tiene aparte como invitado para dar la patada o las palabras de inauguración a una de las leyendas de nuestro fútbol mexicano, Aquivaldo Mosqueda, gracias por la invitación, platícanos un poco Marco de lo que vamos a tener este día, la dinámica que se va a realizar y sobre todo los premios que hay porque hay trofeos, es un torneo formalmente que realiza el club. Muchas gracias por estar con nosotros, tú eres parte fundamental también de esto desde que inauguramos, nos diste la buena suerte y vamos a seguir con estos proyectos y como lo dices, esto es un comienzo también porque queremos que los jóvenes se empiecen a identificar con este tipo de eventos, de tareas distintas a lo que hay en el fútbol. Sabemos que es un poco complejo por la técnica, la coordinación, lo que conlleva, pero queremos que se empapen de eso para que puedan ir mejorando día a día y que les sirva en un futuro, que lo vean dentro de la cancha y que se desempeñen, que vayan mejorando sus cualidades y un beneficio también para ellos como para nosotros. Más allá de tener un torneo de esta modalidad, estaba yo platicando con Aquivaldo Mosqueda acerca de cómo el talento que se ve en la cancha se desarrolla a través de técnica, a través de constancia, a través de seguir un procedimiento y un proceso, a través de exigirle a los jóvenes. Yo espero, o nosotros esperamos, la gente del sur de California, que Pachuca, United, LA sea la diferencia o marque la diferencia. Necesitamos clubes comprometidos, marco, necesitamos equipos comprometidos, estructuras administrativas comprometidas para que el desarrollo de nuestros futbolistas, de la sociedad y sobre todo del sur de California, sea benévola. Sí, mira, ese es nuestro primer objetivo, marcar la diferencia, hacer algo distinto a las otras academias. No quiere decir que estén trabajando mal, simplemente queremos hacer distinto a los que hacen las otras academias y los clubes. Tenemos el respaldo de Pachuca, afortunadamente saben el trabajo que estamos haciendo, saben la metodología que estamos manejando y esto es lo importante, que nos respalda un club de gran trascendencia, que acaba de ser campeón y eso nos beneficia para estar en el mejor escenario, para poder también tener esa responsabilidad de llevarla a cabo y como es un equipo grande, hacerlo como de verdad un equipo grande y con estas celebridades que aquí Baldo nos apadrina este torneo interno, porque al final lo hicimos para los chicos, para los papás que convivan y se llevan esa bonita experiencia porque algunos no pueden ir para México y lo que queremos es que vivan aquí la experiencia y que puedan convivir un rato con sus hijos y con nosotros los coaches y obviamente las celebridades que traemos. Oye, qué compromiso el de ustedes, qué retos. Sí, es la segunda ocasión que estamos aquí dándole seguimiento a este procedimiento, a este proceso de Pachuca United y que contamos con una estrella del tamaño de Aquivaldo, del tamaño del conejo en la otra ocasión. A ver, Marco, hay mucho que hacer en Pachuca United L.I. ¿Cuál es el verdadero compromiso que ustedes tienen? Tú como director deportivo de esta academia ya mencionaste marcar la diferencia. Hay otros clubes que también están haciendo seguramente lo mejor de sí, pero no es cuál es la diferencia, mejor dicho, ¿a qué se compromete el club Pachuca United Los Ángeles? Nos comprometemos a la formación de niños dentro y fuera de la cancha, el lado educativo, el lado de la formación del ser humano y obviamente lo principal que es lo deportivo. Eso es lo principal, tenemos una tarea importante con la sociedad porque eso es lo que nos indica nuestros directores allá en Pachuca, nos indican primero la imagen, primero que nada ser seres humanos, somos excelentes seres humanos y consiguiente ser los deportistas elite, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto que trabajan en base a ello y lo que queremos seguir es esa misma línea para poder ayudar a la gente que está acá, mucho latino, mucho hispano, que están muchos paisanos y que tengan esa posibilidad de vivir una experiencia distinta que los vamos a acercar a las fuerzas básicas de allá y que también depende de ellos. No tenemos la verdad absoluta, eso también les queremos comentar, pero sabemos trabajar, tenemos la disciplina y la constancia que eso es lo que va a dar resultados más adelante. Marco, tú militaste en esta institución por muchos años, fuiste parte fundamental de la estructura deportiva en cancha, ahora como bien mencionas, la filosofía con la que seguramente te empapaste o de la que seguramente te empapaste ahí, pues te hace un ser responsable y trasladas ahora en la parte administrativa deportiva toda esa experiencia. Lo único que te puedo decir o desear es que tengan la mejor de las suertes, que les vaya bien y que por favor traigan más programas recreativos, recreativos, formativos, educativos y sobre todo de convivencia que tanta falta nos hacen, Marco. Sí, vamos a seguir por esa misma línea, ahorita fue interno por la academia con nuestros niños, pero vamos a traer también para la gente de cualquier equipo, de cualquier camiseta que tengan, para que se lleven un aprendizaje distinto a lo que se maneja acá también. Queremos también aprender de cómo trabajan en Estados Unidos y vamos a hacer esa sinergia para que traigamos distintos proyectos y que la gente esté satisfecha. Bueno, pues amigos de LSports Today ya escucharon de viva voz a Marco Pérez, director deportivo de Pachuca United Los Ángeles, comprometiéndose con todo y bueno, pues hoy este día es un gran día para los prospectos, cadetes que están en formación en Pachuca United, es un programa VIP exclusivo, pero bueno, Marco se compromete que más adelante toda esta clase de programas van a ser para el público y por lo pronto pues vamos a disfrutar de esta maravillosa jornada donde la modalidad del... Tech Ball. Tech Ball, Tech Ball, se me dificulta, pues es hoy el tópico, es el punto de atracción, ahí pueden ver cómo algunos niños ya están participando en este torneo, hay trofeos, hay premios de estímulo, hay medallas y bueno, vamos a divertirnos. Marco, ¿para cerrar? Nada, que invitarlos a que conozcan esta nueva técnica que están, les sirve para los niños, adultos y niños y que vivan la experiencia y los esperamos pronto por acá. En la invitación de Pachuca hay un aire para la comunidad. Invitamos a toda la comunidad que nos conozcan, que sepan cómo estamos trabajando, es totalmente en Bell Gardens para que se acerquen y puedan convivir y llevarse una experiencia totalmente distinta. Gracias, gracias Marco, un placer. Gracias, gracias.